Teniendo en cuenta el Consejo de Atención al Servicio de Emergencia que tenemos, nos vamos a adherir como municipalidad a las visitas. Si bien las visitas son a los familiares, acá los tomamos como familiares fallecidos, pero sí también vamos a autorizar esas visitas. No vamos a tener restricciones ni permisos especiales, sino que se pueden acercar al cementerio respetando los días, los domingos y feriados de 9 a 18. Ese sería el horario, digamos, que pueden ir a visitar a sus familiares. Lo que sí tenemos que tener en cuenta como vecinos es respetar, digamos, respetar la vida de seguridad, llevar siempre los barbijos, mantener distanciamiento social, no aglomerarse en cantidades de personas. La idea es que sean no más de 10 personas que vayan al cementerio, ingresan esas 10 personas, salen, ingresan otra cantidad de personas. Y que bueno, que el vecino también tenga en cuenta y se solidarice con quien está esperando afuera, porque a veces van y van muchas horas y demás, entonces la idea es que todos los que quieran ir puedan visitar sin problemas a sus familiares. Teniendo en cuenta otro frente de combate que es el dengue, ¿qué recomendaciones brindan? Justamente, bueno, para evitar la proliferación del dengue, la idea es que no lleven flores naturales con agua, que sea, digamos, flores de tela, de plástico, con arena, que tengan en cuenta de no mantener velas encendidas como siempre. Y bueno, más que nada eso, estamos tratando, la idea es que justamente el vecino también pueda, hay muchos vecinos que quieren visitar a sus difuntos, muchas veces, entonces, bueno, con esta medida nos vino una ayuda para nosotros también. ¿Cambian algo las exigencias o los requisitos para cuando llevan a algún familiar allí? ¿Hablo con un fallecido? Cambia totalmente, sabemos que en los velorios no es recomendable, nosotros no regimos, digamos, no regimos lo que hacen en los velatorios, porque no es nuestra jurisdicción, pero sí lo que pasa en el cementerio. Entonces, cuando hay una anumación, cuando era una anumación normal, se podía ir, ahora no, solamente en la anumación están los familiares directos, padre, madre, hijos, son los únicos que pueden entrar al cementerio, hacer un rezo rápido, en el Cruz Mayor, depende de la cultura de cada uno, y ya se retira, cambió totalmente la modalidad, digamos.